Interpol de El Salvador está procediendo ahora a la presentación de dos sujetos que son requeridos por diferentes delitos en diferentes tribunales en El Salvador. Principalmente estamos hablando del imputado Oscar Armando Gallego Ventura, el cual es requerido por el delito de homicidio grabado de agrupaciones ilícitas por el juzgado especializado de instrucción B de San Salvador. Este sujeto huyó al cometer dos homicidios aquí en la zona, principalmente en San Salvador, el cual huyó rumbo a Estados Unidos, pero gracias a las coordinaciones que existen entre nuestros homólogos de Estados Unidos fue capturado y desde el día 19 de septiembre del año recién pasado guarda detención en el estado de Maryland, Estados Unidos. Este sujeto, aparte de que es requerido por el delito de homicidio grabado, es requerido por el delito de secuestro en el juzgado especializado de instrucción A, siempre de San Salvador. Al mismo tiempo presentamos a Saúl Antonio Sánchez López, el cual es un pandillero de la Mara 18, el cual es requerido por el delito de homicidio terrorista y es requerido por el juzgado especializado de instrucción de San Miguel. Este sujeto está detenido desde el 21 de diciembre del año pasado en el condado de Harris, estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Aparte de que es requerido por el delito de homicidio grabado en dos personas, es requerido por el delito de secuestro en el especializado A de San Salvador. Él está entre la lista de los sismos buscados en el territorio salvadoreño, perfilado como un delincuente de alta peligrosidad y requerido y enlistado como uno de los sismos buscados en el territorio salvadoreño.